Música Estamos aquí presentando la primera unidad o el primer proyecto de rehabilitación cardíaca infantil que se produce en España. Haciendo un ejercicio físico controlado, cada vez ampliándolo en razón de las posibilidades de los pacientes, se puede recuperar mejor de esas cardiopatías los enfermos y al mismo tiempo conseguir integrarse en la sociedad, en su entorno de una manera mucho más normal y hacer una vida como la que hacemos el resto de las personas. Existe una patología que es importante de niños que tienen malformaciones o patologías cardíacas que requieren de unos tratamientos complejos, de unas intervenciones complejas y tenemos cuatro hospitales, cuatro grandes hospitales de la Comunidad de Madrid que hacen este tipo de intervenciones. Pero sin duda el más avanzado, el pionero, el que es la referencia a nivel nacional es el Gregorio Maraño. Música Música